Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidos a todos a su canal CryptoZona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre PrimeXBT. Yo ya hice varios videos sobre este exchange de PrimeXBT. Ustedes, si aún no están registrados, pueden registrarse. Es completamente gratis, muy sencillo de registrarse. Solo te pide el correo electrónico y una contraseña. No te pide ninguna verificación de la KIC, nada, absolutamente nada. Solo correo y contraseña. Con eso ya estás listo para poder operar dentro de este exchange PrimeXBT. Aquí en mi canal van a encontrar varios videos. También voy a dejar en la descripción los videos para que ustedes puedan ver sobre PrimeXBT y también sobre el token COP de Cobestin que se puede hacer el farming dentro de esta plataforma. Bueno, entonces en este momento ellos están haciendo un sorteo de 20 mil dólares en Bitcoin para 400 personas. Recibirán cada uno 50 dólares en Bitcoin. Va a ser de forma aleatoria el sorteo para 400 personas. Empezó el 19 de julio y va a terminar el 19 de agosto. Durante un mes pueden participar en este sorteo de 20 mil dólares en Bitcoin. El sorteo es para 400 personas. Cada uno recibirán 50 dólares en Bitcoin en su cuenta de PrimeXBT. Entonces lo primero que tienen que hacer es registrarse dentro de esta plataforma para poder recibir esos 50 dólares en Bitcoin. Es muy sencillo. Entonces los pasos que tenemos que hacer es primero registrarnos dentro de PrimeXBT y luego seguirlos en sus redes sociales. Y esos los pasos vamos a hacer. Esto es dentro de Gleam.io. Ustedes pueden ver aquí el sorteo. Quedan 25 días y los pasos que tenemos que hacer aquí. Primero tienes que registrarte y vas a poner aquí el número de tu cuenta de PrimeXBT. Donde lo encuentras? Muy sencillo. Nos vamos aquí en PrimeXBT. Una vez que te has registrado, te logueas, vas a estar aquí dentro en la página principal para encontrar el código, el número. Nos vamos aquí donde dice Margin. Y esto es la cuenta donde dice cuenta. Empieza con BTC. Esto es el número que tenemos que ingresar, el número de cuenta en la primera tarea que nos pide. Entonces ingresamos eso y le damos continuar. Pones aquí tu nombre y tu correo electrónico. Entonces el primero ya pasamos. Ahora nos vamos al segundo. Seguirlo en Twitter. Vamos a entrar. Vamos a seguir. Jodo y ya estamos siguiendo a PrimeXBT. Regresamos y ya nos debe de. Vamos a poner aquí nuestro username. Vamos a poner el username en Twitter. Si no tienen una cuenta en Twitter, se crean. Vamos a entrar aquí a Profile y esto es el usuario. Entramos otra vez aquí y pegamos esto. Continuar. Ya está listo. Ahora el tercero tenemos que seguirlo en Telegram. Entramos aquí en las cuentas de Telegram. Tienen Covesting. Podemos seguir aquí en PrimeXBT Español. Vamos a seguir. Listo. Continuar. Y ya estamos aquí en Telegram. También podemos seguir esto en Español que hice. Vamos a entrar aquí y seguirlo. Ya estamos siguiendo ahí a PrimeXBT. Y lo que nos va a pedir es esto. Continuar. Entonces ya tenemos todas estas tareas que hemos hecho. Seguirlo. Primero tienes que poner tu cuenta de PrimeXBT. El número de cuenta. Eso lo encuentran ustedes aquí. Si están en el principal. Si viene aquí a Margin. Y esto es la cuenta. BTC. Empieza con BTC. Y luego los números. Eso tenemos que poner primero aquí. Luego seguirlo en Twitter. Y también en Telegram. Si. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pueden ver aquí. Nos cuenta las tareas que hemos hecho. 6. Bueno. Entonces ya con esto. Estamos listos para participar en el sorteo que va a regalar 50 dólares a 400 personas. Esos 50 dólares se van a ir directamente a tu cuenta de PrimeXBT para que tú puedas hacer el trading. Es completamente gratis. No estás pagando nada. Luego esas ganancias tú puedes retirarlo en cualquier momento. Bueno amigos. Entonces eso es todo sobre PrimeXBT. Ustedes pueden seguirlo en sus redes sociales. También voy a dejar en la descripción del video el link para que puedes registrarte. Si aún no estás registrado en PrimeXBT. Es completamente gratis y muy fácil de registrarte. Solo necesitas tu correo electrónico y una contraseña. Bueno. Eso es todo. Si este video les ha gustado. Como siempre. No se olviden de darle un me gusta. Y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.